Saludos, distinguido público. Les habla Luisa Elena Figueroa Acosta, docente investigador adscrita a la Dirección de Investigación del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gavaldón. Actualmente dirijo el Laboratorio de Evaluación de Insecticidas del Centro de Estudios de Enfermedades Endémicas y Salud Ambiental. Les voy a presentar la ponencia titulada Resistencia al Malatión en Edes Egipti y recomendaciones para su control durante la pandemia, la morita, Aragón, Venezuela. Edes Egipti es el mosquito dector principalmente de arbovirus en regiones tropicales y subtropicales del mundo. El dengue es la arbovirosis más ampliamente distribuida en el ámbito mundial. En el cuadro podemos ver la dinámica de la enfermedad en los últimos 20 años, donde tenemos 933.570 casos confirmados para la región de las Américas, con 4.566 casos de dengue grave y 796 muertes. A esto le sigue la fiebre amarilla, que en los últimos 5 años se han reportado aproximadamente 200.000 casos en el mundo, siendo Brasil, Bolivia y Perú los países de las Américas que reportan la mayor cantidad de casos. Siguiendo este mismo orden de ideas, la fiebre chikungunya se esparció rápidamente desde el 2004 por todo el mundo y en los últimos 5 años se han reportado aproximadamente 185.000 casos para la región de las Américas. Asimismo, la fiebre del zika desde el 2015 se han reportado brotes en varios países del mundo y diversos territorios de las Américas. Tomando en cuenta este contexto, nos planteamos como objetivo evaluar la resistencia al Amalatión en Edes Egipti por pruebas biológicas. Teniendo como antecedentes Molina de Fernández et al 2013, quienes realizaron un estudio en mosquitos provenientes de zonas urbanas con alta casuística de dengue de los estados Amazonas, Aragua, Bolívar, Lara, Mérida y Zulia, para determinar el estatus de susceptibilidad en este vector al Amalatión, en comparación con la cepa susceptible referencial Rockefeller. También Álvarez et al 2014, determinaron la respuesta a la deltametrina en poblaciones de Edes Egipti de los estados Trujillo, Lara y Tachi. Para realizar este estudio, se recolectaron largos en las viviendas de la comunidad, que fueron trasladados a un insectario, donde se obtuvieron adultos de la primera generación filial, que fueron expuestos a botella tratada con soluciones cetónicas a una dosis diagnóstica de 50 microgramos por botella, a un tiempo diagnóstico de 30 minutos, tal como lo establece el protocolo del CDC de Atlanta, Estados Unidos. Los datos fueron graficados en una curva sigmoidal de porcentaje de mortalidad versus tiempo en minutos, usando el programa Excel. En los resultados, podemos observar que a los 30 minutos, aproximadamente el 35% de mortalidad ocurrió para los mosquitos expuestos, obteniéndose el 100% de mortalidad a los 60 minutos. Estos resultados pueden ser discutidos con Bastidas Beltrán, et al. 2015, quienes evaluaron la resistencia a insecticidas en Edes Egipti de Coro, estado Falcon. La cepa evaluada resultó resistente al malatión. La resistencia encontrada parece asociarse con el incremento de las esterases alfa y beta. Asimismo, Molina de Fernández, et al. 2016, realizaron un estudio preliminar sobre el comportamiento de Edes albopictus de la región central de Venezuela, frente a insecticidas, y encontraron que todas las cepas evaluadas fueron resistentes al malatión. Se presume que los valores de sobrevivencia encontrados pudieran asociarse con el incremento de esterases alfa y beta, y en menor medida por la acetil-colinesterase insensiva. Por lo que podemos concluir que Edes Egipti de la Morita, municipio Francisco Linares Alcántara, estado Aragua, se comportó como resistente al insecticida malatión en el 2019. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud cuentan con una serie de documentos técnicos que recomiendan una serie de intervenciones para el control de vectores. Aquí tenemos que el documento técnico para la implementación de intervenciones basado en escenarios operativos genéricos para el control de Edes Egipti y la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud se recomienda la estratificación de riesgo. Urge ejecutar las acciones de control basadas en la estratificación de las ciudades o áreas geográficas, en base al riesgo potencial de transmisión de dengue y otras arbovirosis, esto para disminuir al máximo la necesidad de desplazamiento de los agentes de salud responsable de las acciones. La estratificación usa información histórica para la ciudad y permitirá priorizar las intervenciones con base en la identificación de áreas con más transmisión, mayor número de casos, mayor tasa de incidencia, etc. O las áreas con mayor potencial de transmisión, alta densidad del vector, introducción y o recirculación de nuevos serotipos del virus dengue o circulación simultánea de dengue, chikungunya y zika. Las directrices provisionales para el control de EDS-EGIPTE en el escenario de transmisión simultánea de COVID-19 recomienda la protección personal. Mediante la aplicación de repelentes en la piel expuesta, utilizar ropa que minimice la exposición a la picadura de los mosquitos, pantalones, camisas de mangas largas, utilizar mallas mosquiteras, ventanas y puertas para disminuir la posibilidad del ingreso de mosquitos en el domicilio, utilizar mosquiteros para dormir o al momento de descansar durante el día. Esta medida es especialmente indicada para mujeres embarazadas, niños, ancianos e individuos enfermos. También se recomienda implementar dentro del programa de control de vectores, la vivienda saludable, que consiste en colocar marcas en ventanas y puertas con mallas mosquiteras impregnadas con insecticidas, que en países como México ya están siendo fabricadas con insecticidas. El documento operativo de aplicación del manejo integrado de vectores adaptado al contexto de las Américas recomienda la participación comunitaria en la vigilancia entomológica, realizando caracterización de los criaderos del EDS-EGIPTE. Después de identificar los criaderos clave, estos deben ser objeto de control y eliminación, siempre que sea posible, por parte de las familias e individuos, con el apoyo de los medios de comunicación y o el personal de control de vectores. También realizar manejo de los criaderos más frecuentes, entre los criaderos más comunes en la región están los depósitos de agua para uso de las familias e individuos. Por eso, es necesario ofrecer a la población opciones simples y efectivas para el uso seguro de los depósitos de agua, dado su uso y la frecuencia y diversidad de tamaño y material de construcción. Por ejemplo, tapar o cubrir con malla mosquitera los depósitos de agua, cepillar con detergente y enjuagar internamente los depósitos de almacenamiento de agua, por lo menos dos veces a la semana, entre otras. Igualmente, tenemos el documento abordaje de los determinantes ambientales de la salud en las estrategias de vigilancia y control de vectores. La disponibilidad y calidad del agua, el saneamiento, la gestión de los residuos sólidos, la higiene, los entornos saludables y la planificación urbana. En ese sentido, si esos aspectos no favorecen la salud de las personas, se crean condiciones que son propicias para la transmisión de enfermedades, entre ellas las transmitidas por vectores. A su vez, el cambio climático genera modificaciones ambientales y perturbaciones ecológicas que pueden conllevar cambios en la distribución de los vectores y los patrones de transmisión de las enfermedades vectoriales. Asimismo, el cambio climático puede exacerbar de manera considerable el impacto que la presencia de enfermedades vectoriales tiene en la salud. Del mismo modo, se recomienda consultar el manual para aplicar rociado residual intradomiciliario en zonas urbanas para el control de edes egipto. El uso de insecticidas para el control de edes adultos es una actividad que deberá ser desarrollada por profesionales capacitados y en muchos de los países de las Américas es una actividad exclusiva de los agentes de salud. La aplicación intradomiciliario deberá ser seleccionada selectivamente en lugares de reposo del edes egipto, como por ejemplo, debajo de los muebles y en superficies oscuras y húmedas. La aplicación selectiva y en especial la aplicación residual no requerirá el uso de insecticidas por toda la casa y disminuirá el tiempo de visita del agente. Es importante decir que el uso de esa metodología ayuda en reducir la necesidad de que se hagan otras aplicaciones de insecticidas en áreas tratadas por un periodo de hasta cuatro meses, lo que evitaría nuevas visitas de los agentes de salud en ese espacio de tiempo. Esa metodología también es importante para proteger las unidades de salud, escuelas e iglesias y cualquier otra edificación que se use para reunir muchas personas. Por último, se recomienda a las autoridades de salud consultar la guía de especificaciones para los equipos para el control de vectores. En situaciones de brotes es necesaria la implementación de la aplicación espacial de insecticidas con el objetivo de eliminar rápidamente la población de mosquitos adultos y reducir la transmisión del dengue. Y se recomiendan los insecticidas precalificados por la Organización Mundial de la Salud. También teniendo evidencia de la susceptibilidad de los mosquitos a los insecticidas que se van a emplear. Fue un placer para mí compartir esta información con ustedes. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.